a compartirlas con estas importantes reflexiones que se han hecho hoy acá las cuales agradezco porque yo creo que si todos los que estamos acá tenemos claro que acá venimos a escuchar y a expresarnos cosa que no siempre hicimos como debimos vamos a poder remontar una situación que no por difícil es insuperable por suerte no se repitió acá lo que ocurrió en algunos en algunos mails que circularon donde si había melancolía y había intenciones catármicas acá hubo mucho pensamiento crítico acá hubo mucha reflexión y no me cabe ninguna duda que carta abierta va a volver a ser esto que hizo así mucha reflexión mucho pensamiento crítico pese a lo cual creo que hay que insistir en algo que dijeron algunos compañeros previamente que es que no nos puede invadir la ingenuidad hay una tendencia humana hay una tendencia humana a creer a ser bueno con el pensamiento del enemigo yo no voy a hablar del macrismo el macrismo ya habló por sí mismo y ya sabemos a través de esas definiciones de ellos lo que es yo voy a hablar de nosotros porque yo creo que nosotros hemos cometido errores que se reflejaron en lo que pasó el 22 de noviembre y cuando yo digo que tenemos que expresarnos acá como otras veces no lo hemos hecho es porque pienso que tenemos que recurrir a a la mayor sinceridad que podemos tener y la mayor sinceridad muchas veces duela y yo sé que algunas de las cosas que yo voy a decir hoy acá algunos compañeros no van a estar de acuerdo lo único que hago es pedirles que consideren que escuchen que reflexionen que después quizás algún día podamos acordar lo que hoy no podemos acordar hoy tenemos una infinidad de cuestiones sobre las que podemos ejercer lo que nos proponen ¿cómo definiríamos lo que ocurrió el 22 de noviembre? acaso como derrota electoral yo creo que después de haber sacado el 21% con Néstor cuando en la primera elección a este 49% o si se quiere en lo que salió en la elección anterior hubo una ganancia desde el punto de vista electoral importante por lo tanto el haber perdido las elecciones para mí no significa una derrota electoral pero quizás debamos pensar si no estamos ante una importante derrota cultural yo sé que hay diferentes apreciaciones de lo que es la batalla cultural yo me guío por lo que veo en la calle yo me yo cuando interpreto el voto de los argentinos estoy pensando en lo que veo en la calle estoy pensando en lo que en lo cotidiano ocurre entre nosotros cuando pensemos en lo que incidió en la derrota electoral yo me hago en todo este conjunto de interrogaciones me hago de interrogantes que me planteo digo acaso hay un retorno del neoliberalismo al gobierno o acaso el neoliberalismo estuvo impregnando muchos pliegues de nuestra sociedad y de nuestro gobierno con París quien fue ministro de ciencia y técnica no es un liberal ahora después de Máquiz fue un neoliberal antes y algunos de ustedes quizás me vieron polemizar con Barañao en una reunión al cual le abrió la puerta nuestra comisión de desarrollo de la ciudad Barañao administró hoy algunos hablan de que gerenció doble doble el efecto en un funcionario del kirchnerismo administró un conicel donde se hacían convenios de vinculación tecnológica secretos para favorecer económicamente algunas empresas que ponían dinero para financiar esos convenios y yo no estoy hablando como habló ese día Barañao en esa reunión de que el desarrollo de ciencia y tecnología exige esa confidencialidad de los contratos no, yo estoy hablando de la confidencialidad de las cláusulas económicas de esos contratos entonces de los cuales algunos por alguna circunstancia fortuita conozco entonces esta es lo que yo digo que no pequemos de ingenuo lo de Barañao aceptando la continuidad en el cargo a mi no me a mi no me va a convencer de nada ningún compañero ni de carta ni de afuera de carta me va a convencer de que eso es bueno porque los científicos que regresaron al país van a poder permanecer porque saben que a lo mejor no puede permanecer la EMA en condición de museo de los derechos humanos a lo mejor no pueden permanecer los derechos al trabajo los derechos sociales que implementó el kinderismo y sin embargo ahí no continúa tomada el macrismo no lo deja tomada en el ministerio de trabajo lo deja abarañado en el ministerio de ciencia y técnica después le va a pegar una patada en el culo yo no tengo ninguna duda de eso pero ahora lo eligió porque es el neoliberal mayor del gobierno de Cristina hubo otros que involuntarios también pueden haber contenido o estar contenidos en esos pliegues neoliberales del gobierno voy a resumir lo que fueron mis reflexiones más allá de los interrogantes según mi criterio compañeros no queda otra es imprescindible reconocer que más allá de un discurso equivocado y confuso de cierto kirchnerismo oficial y oficioso el neoliberalismo sobrevivió en los pliegues de una sociedad fuertemente transcultural transculturizada y desde esa comprensión debemos enfocar la lucha de una sociedad debemos resistir habrán escuchado ya el discurso que hizo Eberle Guanabertini hay que plantearnos centralmente la resistencia porque lo que se viene ya sabemos y hay que estar como dijo Ricardo hay que estar en la calle hay que estar dando la lucha porque sin resistencia el macrismo tiene su futuro asegurado hay que revisar hay que revisar lo hecho por nuestro gobierno asumir los errores y proponer las enmiendas pensando en el futuro hay que jerarquizar y darle formación a nuestros cuadros despojándola de sectarismo partidario para impulsar nuevos y auténticos liderazgos no se estuvo formando cuadros bueno se estuvo diciendo que se estaban formando cuadros no se estaban formando cuadros y por último para nosotros en carta abierta retomar retomar a nuestros orígenes en los que nos proponíamos ser un conglomerado político-cultural que fuera capaz de interpelar a propios y extraños sin enmarañarnos en un seguidismo conformista gracias compañeros aplausos 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 gracias